No, no, arriba, no, 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 que está muy alto Ay Dios mío, esta mamiluki está como un cencerro Y si además hay canales amigos que le siguen el rollo como los Jaritos, Marta de cómo se hace o momentos divertidos La cosa solo puede ir a mejor Y os preguntaréis, ¿a qué viene tanta alegría y tanto jolgorio? Bien, hace unos meses Aran Viajes nos invitó a conocer la comarca de Jacetania en Aragón Y así hacer una pequeña videoguía viajera para todos los que queráis visitar lugares tan increíbles como Jaca y su ciudadela, hecho O queréis descubrir el turismo aventurero en familia Familukis, os juro que me tiembla la mano, me tiembla todo, pero voy a ello En el vídeo de hoy volaremos sobre los bosques Celebraremos el cumpleaños de Aroa sobre Aguas Bravas Visitaremos algunos de los mejores restaurantes de la comarca Y en la ecociudadela nos enseñarán lo importante que es cuidar el medio ambiente y a los animales que nos rodean Familukis, ¿nos acompañáis en esta nueva aventura? Hola Familukis, ¿qué tal estáis amigas? Y amigos míos Hola Aroa, te veo a tope Vamos al completo y es que vamos a hacer un viaje súper chulo En el caso que salimos de Málaga y vamos dirección Madrid y de Madrid hacemos una escalada, hacemos una paradita y nos vamos a Jaca Pero antes Mi Jaca camina y corta viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez Y tras esta pausa musical os digo que vamos a hacer una paradita en Madrid para recoger a nuestros amigos del canal Los Jaritos que vamos a darles una sorpresa Sorpresa es porque queremos ir todos juntos y evidentemente en el Familukimovil no cabemos Entonces vamos a buscar una alternativa para ver si podemos ir todos juntos Pero yo quiero que venga Antonio aquí ¿Antonio? Sí, aquí Antonio, te echamos de menos, a ti y a tu guitarra Bueno Carlitos, pues nos vamos a por los Jaritos Vamos a darles una sorpresa Y mira, aquí va Oli, que quería ir aquí en el medio Oliver Oliver Hola Hola Y ahí va Papilukimovil Vamos Nosotros nos encanta ir con vosotros siempre, a todos lados sin separarnos Y como nos queda un largo trayecto hasta llegar a Jaca, queremos ir todos juntos aquí Todos juntos Sí, ya de por sí separados, la liamos, ahora juntos vamos Vámonos Vámonos, venid con nosotros, Familukimovil Ey, 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 que falto yo, que estamos sin ti Hola chicas, vamos a hablar durante 4 horas y 45 minutos a West Canyon Ahora mismo, a par con una vía de servicio y te echamos Ayer y así nada más me enamoro Ahora sí me enamoro, fíjate Voy a saltar un avión, voy a escapar de prisión, a salir en televisión Para ganar un pichón Para ganar un pichón Para ganar un pichón Cuando nos levantaban, entonces ya no podías cruzar Tienes que pagar tributo Y ahí estaban los guardias No, es que que paguen A la guardia Los guardias A la guardia Diez monedas de oro Diez ¿Salo, diez? Diez monedas de oro Vale, pues De oro del macizo What case no Y si te cantamos una canción, ¿no te vale? Brava A ver, cantar Freskibidi 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 Y te doy mucho gustibidi Gustibidi Mira, nos han bajado la esta Ana, mira, que les han bajado el puente elevadí para estarlo La Ciudadela es un lugar repleto de historia que no os podéis perder Pero si os somos sinceros, lo que más nos gustó es la labor que hacen en la Eco Ciudadela, en el aula medioambiental ¿A vosotros les gustan las patatas fritas? A ti sí, ya se te ve Pues a los ciervos o a cualquier animal del campo también ¿Por qué? Porque saben bien Ellos, además, la textura que tienen, la empiezan a comer Y luego llevan muchos restos de sal La sal para ellos es necesario para vivir Entonces la encuentran fácil Esto lo empiezan a meter en su estómago Imaginemos que esto es una de las partes del estómago de un hérvico Empiezan a acumular restos de plástico Y esto no se puede digerir Esto no sigue el proceso de digestión Se queda ahí acumulado dando vueltas En el rumen da vueltas, da vueltas Les provoca graves heridas Y encima, como tienen el estómago lleno No tienen sensación de... no les cabe nada más Pero tienen hambre No tienen alimento y terminan muriendo por inanición y por heridas internas Esto pasa un montón de animales Aves les pasan un montón Y donde ya es un problema realmente grave Es en los mares y en los océanos Tiramos al día toneladas y toneladas de vertidos de plástico al mar Es algo, chicos, que nos tenemos que concienciar todos Esto va a ser un problema horroroso dentro de unos años Fijaos, algo tan sencillo como tirar un simple plástico al suelo Puede hacer muchísimo daño a estos animales Si hiciéramos muestreos en animales que están en la naturaleza En todos o en muchísimos de ellos aparecerían restos como estos Esto es de una cierva que apareció por un accidente muerta en la carretera Y dentro tenía todo esto Pajitas de los zumos, papel de aluminio La fundita esa de la pajita del zumo Que nadie la coge cuando se cae al suelo Por fin llegaba el momento de conocer a nuestros amigos herbívoros Que llegaron a la Ciudadela O bien porque estaban enfermos O porque han nacido aquí ¡Ey! ¡Quietos ahí, familiukis! No os vayáis que os tengo que decir una cosita muy, muy rápida Y es que el día 27 de abril Vamos a hacer un encuentro junto a otras familias youtubers ¿Dónde? ¿Dónde? Pues el Ayuntamiento de Nerja nos ha prestado el Balcón de Europa Para estar ahí a las 11 y media El día 27 de abril ¿A qué hora? A las 11 y media estaremos ahí para vernos ¿Con quién vamos a estar? Pues junto a otras familias youtubers Como son Nuri Calvo Y las aventuras de Dani y Evan Que tenemos muchísimas ganas de juntarnos con ellos también Y conocerlos Así que no tenéis excusa para conocernos Tanto a nosotros como a las otras familias Os esperamos allí que nos va a hacer un montón de ilusión Volver a encontrarnos con muchos de vosotros Y los que vengáis de nuevas Pues bienvenidos a ese encuentro youtubers El día 27 de abril A las 11 y media Venga, seguimos con el vídeo Que veréis que chulo que está Si tenéis pensado viajar a Jaka No lo dudéis Esta es una de las experiencias más bonitas Que podréis disfrutar en familia Que parece así Como que son grandes Que imponen Pero Son tiernos Como Bambi Son muy cariñosos Son muy cariñosos O sea que sí La nuestra que era Ciudadela Ciudadela Una zampona Era una zampona Y era muy chiquitita Muy chiquitita Muy chiquitita Bueno Y hablando de comida En Jaka se come Pero bien, bien, bien Os recomendamos Que os paséis por el restaurante Cadiera Un restaurante de cocina tradicional Que además te recibe De esta manera tan peculiar Y después de esta fantástica comida Qué mejor que quemar calorías En la selva de Oza Un lugar de multiaventura Adaptado para toda la familia Pues hoy estamos en una nueva aventura En el bosque de Oza Es un sitio de multiaventura Para hacer cosas increíbles en familia Y queremos contaros Que en este vídeo Vamos a hacer un challenge Que mola un montón ¿Cómo se llama ese challenge? Se llama terremoto challenge Terremoto challenge Y consiste en Cuando tú dices terremoto challenge A quien se lo dices Pues tiene que Como si hubiese un terremoto debajo Y ya está Ni más ni menos Bueno Puede ser divertido Sobre todo Encima de las tirolinas Terremoto challenge Ya veremos Ya veremos Ya Como va la cosa Os traigo a sitio malo ¿Verdad? Esto aquí se sufre mucho No tiene nada de bonito El entorno Esto es un carga pilas Vamos Jemita Muy bien Vamos Jemita Muy bien Vamos Jemita Muy bien Vamos Jemita Camilukis, os juro que me tiembla la mano, me tiembla todo, pero voy a ello. Porque la vida en familia se vive mejor. Muy bien. Aquí viene un jamón colgado. Un jamón, pero de pata negra, de pata negra. A ver, a ver, que me quedo enganchado. Me quedo enganchado aquí, que ha pasado Willy. A ver, que va. Que va, que va. ¿Qué ha sido eso Willy? Era como un jamón colgado. Willy, terremoto. Terremoto. Vamos, vamos, Camilukis. Qué sensación más guay. Terremoto challenge. Terremoto challenge. Ese, qué malo. Guau, Carlos. El día siguiente la aventura continuaba y nos iríamos al corce rafting y kayak a celebrar el cumpleaños de Aroa sobre aguas bravas. Algunos papis se acordarán de los sacapantecas en la WWWA, ¿sabes? Mira, mira, ¿eh? Vamos a los sacapantecas. Aquí estamos todos preparados. Mirad, qué pandilla de superhéroes hoy. Tenemos aquí los increíbles viajeros. Menos Jordi, que se ha rajado. Se ha rajado. Se ha rajado Jordi, pero tenemos aquí a Vega. En su representación de Momentos Divertidos. Marta, ¿está preparada? Hola, preparadísima, a tope. Venga, ¿sabes cómo se hace o no? Sí, compré un presupuesto. Hombre, Carlitos, que tú también vas a hacer un vídeo, ¿no? ¿Qué? Para tu canal vas a hacer un vídeo, ¿no? Sí, para Carlitos, a ver. Sí, lo podéis ver en su canal también. Tenemos a los Carlitos. ¿Vamos a ir todos en la misma o no? Todos ahí, no, pero... Bueno, nos vamos a separar. ¿Qué quieres que vayamos en el arca de Noé? Claro. ¿Estás preparada, no? Bueno, que hoy es su cumpleaños. Oh, yeah. Y lo vamos a celebrar en el agua, ¿eh? Lo vamos a celebrar bautizándote, porque te vamos a tirar al agua. ¿Y qué tenemos ahí, Dani? Que va a ser nuestro guía, ¿no, hoy? Así es. Bueno. Y el conductor. Danos un avance, que es lo más así, lo más top que vamos a ver. Lo más top que vamos a ver, yo creo que va a ser el rápido del embudo, que es donde más movimiento habrá con la barca y donde más mejor no lo vamos a pasar, yo creo. El rafting es un deporte que requiere trabajo en equipo, así que es una actividad genial para estrechar lazos familiares y de amistad. Aroa estaba a punto de vivir su cumpleaños de forma muy especial. Y es que los regalos molan mucho, pero experiencias como estas nos hacen infinitamente más felices que las posesiones. ¡Aroa, míralo! ¡No! ¡Hai que bautizar a Aroa que es su cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira, mira por dónde vas a pasar! ¡Somos chocados contra la roca! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!